hola de nuevo y bienvenidos a mi canal en este tutorial os voy a mostrar cómo instalar IPv en nuestro windows 10 profesional y vamos a instalar windows 7 dentro desde cero entonces nos vamos a cualquier carpeta escribimos panel de control vale vamos a programas agregar o activar y desactivar las características de windows dejamos que se cargue buscamos IPv y lo activamos yo ahora lo tengo activo entonces lo dejo vosotros lo activáis dais a aceptar y en un pequeño tiempo se instala luego tendréis que reiniciar y ya lo tenemos luego para ejecutarlo nos vamos a inicio y buscamos administrador de IPv vale ya lo tenemos vamos a crear una nueva máquina virtual windows 7 damos a nuevo damos a siguiente ponemos un nombre y a continuación pondremos la la memoria que queremos entonces esta es un giga dejamos continuamos y entonces ahora le tenemos que decir desde donde arrancamos vamos a elegir un CD entonces buscaremos una ISO para seleccionarlo vale vamos ahí buscamos la ISO yo la tengo descargada y la busco que vamos a instalar windows 7 por internet tenéis todas las ISO que queráis windows 7, windows 8 la que queráis vale vamos a windows 7 la elegimos y procederemos con la instalación siguiente 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 y ala ya la tenemos configurada entonces la vamos a conectar y al botoncito verde para continuar con la carga vamos 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 a conectar y al botoncito verde para que nos muestrea y nos está cargando esto es el mismo proceso que haríamos en un equipo nuevo pero esto es una máquina virtual entonces para hacer pruebas para donde queramos para probar sistemas operativos y nos lo tenemos La cargada, vamos a siguiente, instalar ahora, Windows, el plano de instalación, se está iniciando. Elegimos el sistema operativo a cargar, y ahí tenemos todo, vamos a darle a profesional, de 32 bits, le damos, aceptamos el acuerdo de licencia, siguiente, como es nuevo, vamos a personalizada, siguiente, para elegir el disco, libro entero que tengamos, y comienza con la instalación, esto lo voy a cerrar un poco, para que no tarde tanto, pues, sigue, 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 copiando, y veremos ahora como va a dar un saltito. A ver, ya está terminando la instalación, ahora ya arrancamos nuestro PC, escribimos un nombre de usuario, yo pongo usuario, porque soy un usuario, decimos que no la active, va a falta girar el cruce todavía, la cual se decimos más tarde, decimos la hora, y siguiente, entonces, ya queda menos, para instalar, nuestro Windows 7. Ya está iniciando, preparando el escritorio, y ya enseguida, lo tendremos, recordar, que una vez que ya está instalado, nos tenemos que meter en administrador de discos, y poner que no queremos, que cargue por último, de la unidad de sedentos, ponemos ninguno, y ya está, ya está cargado, ya tenemos nuestro escritorio de Windows, y entonces, ahí ya, tenemos todo nuestro PC, ahora, lo único que nos queda, es, configurar, la, conexiones de red, porque, no lo hemos hecho, entonces, ahora, pasamos, al siguiente vídeo, si fuera una, nuestra red, yo ahora mismo la tengo por Wi-Fi, si la tuviéramos por cable, no habría que hacer este proceso, pero, yo al tener un adaptador Wi-Fi, para conectarme a la red, si hay que hacerlo, entonces, el proceso es bastante sencillo, único que hay que hacer es, abrir de nuevo, el, nuestro administrador de, de IPV, y dar a, administrar componentes, vale, damos a agregar, uno nuevo, ponemos un nombre si queremos, y si no, no, y seleccionamos la unidad, el adaptador con lo que estamos trabajando, vale, no es una red interna, sino este, en mi caso sería, el Wi-Fi de arriba, ok, damos a aceptar, decimos que sí, y ahora, lo está configurando, lo termina de configurar, lo agrega, esto es un proceso, un poquito largo, pero, bueno, no tiene, tampoco, ya lo tenemos instalado, ahora vamos a, aceptar, nos metemos en configuración, de nuestro, de nuestra máquina, y donde pone adaptador de red, seleccionamos, el que hemos creado, que no le hemos puesto nombre, que se llama, el nuevo, conmutador virtual, damos ahí, y ahora, cuando demos a conectar nuestra máquina, ya tendremos una conexión de red, para poder navegar, por internet, o, que se vean, nuestra máquina real, con nuestra máquina virtual, o máquinas virtuales, porque, esto, lo podemos hacer, y que estén corriendo, a la vez, varios máquinas virtuales, y ya estamos de nuevo, entonces, ahora empezará, nos pregunta, qué tipo de red queremos, podemos decir nada, o cancelar, de doméstica, empiezo a hacer un poco el este, y luego al final, lo voy a cancelar, porque no quiero compartir nada, este proceso sobra, pero ya que lo he hecho, pues lo dejamos, ahí vamos, cancelamos, o vamos a ir, te lo dejamos, vale, ya lo tenemos, y ya tenemos acceso a internet, vamos a internet, y, no lo va, vamos a poner una página, para que no la cargue, y para comprobar, que, lo hemos hecho bien, vale, le damos a, a, 5.com, por ejemplo, entonces, ya vemos, cómo podemos navegar, y funciona, bueno, pues esto ha sido todo, espero que os sirva, darle a like, y, ala, hasta otro día, chavales, 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 chavales,